Encontré en tus labios un sabor tan dulce, encontré en tu cuerpo el placer soñado, encontré en tus ojos toda la ternura. Para algo en mi pedrino. Cumbia Nova. Ey, 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 cumbia. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Y eso es para que la baile la nena y alcanzable. Yari y su amor, publicidades Hernández, hasta Tlapa, Guerrero. Y para que la estrene, sonido, fantasía, latina. Y échale, Guachimalco, Guerrero, publicidades Romerito y Joselito Mis. Sonido Vengador, hasta Nueva York. Chévere, qué chévere, qué chévere. Encontré en tus labios un sabor tan dulce, encontré en tu cuerpo el placer soñado, encontré en tus ojos toda la ternura. Encontré en tus manos un cielo de estrellas, cuando me acaricias todo es primavera, qué feliz me siento de que tú me quieras. Encontré la calma, gracias a tu risa, no me falta nada, si estás en mi vida, lo demás no importa, cuando me acaricias. Es un privilegio, tenerte a mi lado, despertar contigo es un lindo regalo, porque en ti encuentro lo que había soñado. Porque fue contigo la primera vez que sentí mi ángula el amanecer. La primera vez que yo me enamoré, fue el precioso día en el que te encontré. La primera vez que yo empecé soñar, pensando en su cuerpo al escucharla hablar. La primera vez que entrego el corazón, que te he encontrado el verdadero amor. Y esto es para que lo goce el infamoso vikingo, y todos los infamosos del barrio, goza. Y el saludo va para el que representa a Coyahualco Guerrero, Danny Records, y el infamoso Javi, allá en el Bronx, New York. Encontré en tus labios un sabor tan dulce, encontré en tu cuerpo el placer soñado, encontré en tus ojos toda la ternura. Encontré en tus manos un cielo de estrellas, cuando me acaricias todo es primavera, que feliz me siento de que tú me quieras. Encontré la calma gracias a tu risa, no me falta nada, si estás en mi vida, lo demás no importa, cuando me acaricias. Es un privilegio tenerte a mi lado, despertar contigo es un lindo regalo, porque en mí encuentro lo que había soñado. Porque fue contigo la primera vez que sentí mi ánimo largo amanecer, la primera vez que yo me enamoré, fue el precioso día en el que te encontré. La primera vez que alguien me hace soñar, enciende su cuerpo al escuchar hablar, la primera vez que entrego el corazón, porque en ti he encontrado el verdadero amor. Cumbia Nova 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 Cumbia Nova